Acá se van a dar todos los partidos, obviamente en forma libre y gratuita, totalmente gratis, tanto acá como en Parque Centenario. Arrancamos el jueves con la inauguración del Mundial, creo que es Rusia-Arabia al mediodía. Después tenemos el primer partido de Argentina, que vamos a estar todos obviamente festejando, el sábado a las 10 con Islandia y de ahí en más todos los partidos del Mundial. Pero lo importante también es que sea un lugar de encuentro. Los argentinos somos muy futboleros y el encontrarnos para ver los partidos realmente es algo que nos une mucho. Poder disfrutar y generar ese aliento que tenemos los argentinos a nuestro equipo, a nuestro seleccionado, a todos esos hombres que están y mujeres que van a alentar a la selección para que ese aliento llegue y generamos una hinchada maravillosa e inmensa que les llegue a todos nuestros jugadores para que hagan el mejor Mundial.